Bueno, esto es un puerto muy recomendado. Puedes venir en familia, puedes venir con tu novia. Si estás iniciando en el ciclismo, puedes venir a hacerlo porque tiene nada más 200 metros de nivel positivo y la subida en total tiene 4 kilómetros. Hoy me encuentro haciendo un recorrido muy popular para los bogotanos y es Bogotá Alto del Vino. Venimos más o menos desde el puente de Guaduá hasta aquí donde estoy, que es el comienzo de la subida. Son 21 kilómetros. Vamos a coronar a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta zona tiene muchas rutas. A mí me gusta mucho bajar a La Vega, hacer billeta a veces y este es el camino por el que uno coge para ir allá. La verdad, se encuentra en todos los climas, es agradable, la vida está en perfectas condiciones. Soy de Chía, ¿cierto? Pero a mí me gusta hacer menos plan y más subida. Y para mí es una ruta muy buena. No es un alto así con una gran pendiente, pero lo pone uno muy bien. Uno corona aquí el alto del vino, baja esa billeta, la vega, bueno, todo esto por acá, o sea, como le digo, este es mi patio. Bueno, la primera recomendación que yo les quiero dar es transitar por La Verma. La verdad, esto es una vía muy concurrida por camiones, por carros, por motos que van a alta velocidad. Y la idea es ir por nuestra verba y acatar las normas. Se pasa por lugares industriales, fábricas y hay mucho camión. También cabe resaltar que esto es una vía nacional muy concurrida por tractomulas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Desafortunadamente esta vía, los domingos, ya es de los motociclistas. Ayer pasó una tragedia, pues ojalá que no haya pasado nada. Pero toca tener mucha precaución. Por la derecha, en lo posible, pues, tener aquí unos reflectivos. Bueno, pero siempre por la derecha, ¿no? También cabe recordar que hoy en día, pues, tenemos unos 50 de La Verma hacia los carros, ¿no? Aunque mucha gente, pues, o sea, no sabe la norma bien todavía, ¿no? Empezando, como ponerse ropa llamativa de colores vivos para que lo vean, ¿no? Pues, si no lo ven a uno, muchos conductores no tienen cuidado. Y lamentablemente son conductores que andan con carros prestados. ¿La vía qué tal está? Ah, no, bonito. Eso es todo bonito. Hay que tener una precaución de todas maneras, pero es muy bonito. Bueno, regreso. Una parada obligada es en el alto. Es deliciosa, muy recomendado. Hay jugo de naranja, de borojo, zanahoria, salpicón. ¿Cuál me recomiendas? Pues, siempre tomamos jugo de naranja con zanahoria o con cola granulada. Este es un vitaferri, mero macho. Ok. Para todos que vengan a visitarnos, aquí salimos martos puestos el día sábado y domingo. Bueno, acabo de coronar el Alto del Vino. La verdad, un recorrido súper bonito desde Bogotá. Tiene todo lo que puede tener un entrenamiento, plan, subida. Y bueno, aquí acabamos de tomarnos un jugo de naranja. Estamos listos para devolvernos. Muy recomendado. Espero que vengan. Gracias. 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 Gracias.